Un saludo para todo el colectivo del Museo Popular de Siloé, en medio de esta lluvia en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, sigue lloviendo y lo que ustedes ven allá oscuro es el sector de la estrella en Siloé y el barrio Tierra Blanca que se han quedado sin energía este 28 de diciembre de 2023. No hay energía en este sector, se ve muy bonita la combinación en esta oscuridad, estas montañas que sí eran a principios del siglo XX, cuando no había tanta construcción, no había tanta población. Y ustedes pueden observar el contraste de este circuito número 2 que está encendido entre los barrios Lleras Camargo, Cortijo, La Sultana, Pueblo Joven, Brisa, Cañarolejo, Venezuela, Benisario y este otro que son sectores de Siloé y el barrio Tierra Blanca que no tiene energía. Saludando pues a todo el equipo del Museo Popular de Siloé, a Ani Regifo, a Richi, a Pilar, a Sara Solarte, a Cristian en Berlín, a María, a Gringo Lou, a Isabela, a Díctor, a Sara, Sara Muñoz, a Andreas y Ani. Saludando pues a todos los hombres y mujeres que mantienen la memoria de Siloé a través de la fotografía, a través de los relatos, a través de las patronías por la memoria. Un saludo para todas, todas y todes desde el Vidador del Museo Popular de Siloé.